Pues el día de hoy vamos a ver una aplicación padrísima que se llama Moisés. Esta aplicación te extrae de cualquier archivo de audio la batería, las voces, los pianos o algunos instrumentos en general y a mí me pareció fantástico porque yo uso mucho secuencias y secuencias multitrack en mis presentaciones todos los domingos cada que estamos frente a la congre o en algún evento siempre hay uso de secuencias. Yo ya son muy pocas las veces que no utilizo ninguna secuencia en toda una presentación y el usar esta aplicación en el celular la verdad es que me pareció fantástico porque te voy a mostrar como ahorita muy fácilmente extraes la batería y la dejas sola o extraes las voces y dejas la pura pista. Esto es muy útil porque yo por ejemplo en mi caso particular muchas veces no he contado con baterista no he contado con alguien que toque la bataca en el evento entonces cuando quiero usar secuencias no hay mucho problema si te falta la guitarra o el piano pones un pad de fondo o así pero cuando no hay batería necesitas el multitrack una secuencia split no es suficiente, necesitas el multitrack para tener la batería a mí en lo particular me gustó mucho por la batería pero la cuestión de sacar las voces o dejar los pianos de fondo también te ayuda a tener secuencias de rolas que no encuentras ni que no están a la venta que nadie te las comparte y tú puedes hacer tus propios multitracks y está genial y bueno ya no le voy a dar muchas vueltas a esto, quiero decirte rápido cuál es y esta aplicación se llama Moises Moises y te la voy a mostrar aquí cómo funciona La voy a abrir en mi celular es esta aplicacióncita negra con una M y la abres la verdad es que no quiero hacer muy largo este video, te podría decir abres la App Store buscas Moises, pones descargar nada de eso, nada de eso la búscala y la descargas hay una versión premium, hay una versión gratis que es muy muy útil y esto es lo que se ve, biblioteca yo nada más tengo ahí una rola, la de Egypt con Kory Asguri y es simplemente lo que se ve al principio y te voy a mostrar qué es lo que se hace bueno, tú seleccionas la canción como tal, aquí ya lo estás viendo y cuando empieza la rola tú le pones play ya te empieza a dar las notas de lo que está corriendo de la canción, te va dos misionero menor fa menor, do sostenido sol sostenido re sostenido fa menor, do sostenido te das cuenta, es genial la versión gratuita únicamente te da un minuto un minuto de las notas pero yo creo que es mucho más que suficiente si estamos medio perdidos en una rola nueva que queramos sacar y no tengamos algunas pisadas entonces yo por ejemplo aquí le pongo que me suene todos los instrumentos fíjese, aquí está voz batería bajo y otros entonces yo subo todo creo que tú solo estás escuchando la batería yo otra vez desde el principio le pongo play está sol sostenido fa menor y te va avisando todavía ni siquiera entra fa menor te das cuenta es increíble es increíble o sea yo no había visto bueno, en tanto tiempo que llevo utilizando este aplicación y casi no había visto una aplicación que me gustara tanto como esta y aquí como puedes ver la rola trae ya aquí voz batería bajo y otros te voy a mostrar como suena voy a poner play otra vez y voy a ir poniendo cada una de estas sonas chicas puedes hacer las puras voces para sacarlas y estudiar con tu banda con los coristas las voces que se hacen o al revés esta es la pura batería nota ya no hay batería casi ahí así que voy a poner el bajo el bajo se escucha muy leve siempre en los celulares espero que tú en la compu lo puedas escuchar mejor si te hace auriculares se escucha mejor pero ahí está el bajo solo o los adicionales que son como las guitarras de fondo y los pianos tú puedes dejar los instrumentos en general y tú tocar la batería y cantar para grabar un cover ya sea para sentar en vivo para lo que tú quieras me parece súper increíble entonces ahí está por ejemplo la batería por supuesto no es la mejor calidad que digas no más que bruto es como si le hubieran grabado solita pues no generalmente para tener un sonido perfecto o lo más acercado al original es que se haya grabado esa rola en multitrack y tú consigas de alguna manera ese multitrack y tengas el track de la batería el track de las voces el track del bajo etcétera pero estoy hablando de una aplicación en el celular que con Moisés que así se llama esta lo puedes hacer fácilmente y ahora dirás tú y cómo lo hago bueno por supuesto la primera forma de hacerlo es sacar el audio directamente de tu celular y ahora de tu consola de audio a tu mezcladora y sacas pero también lo puedes descargar eso es increíble me das aquí en el engranito que está arriba en la parte superior derecha y dice configuración de la canción exportar bueno está también mostrar acordes que ya te mostré cómo lo muestra y la reproducción de la canción en bucle lo vamos a exportar y aquí dice lo que puedes descargar puedes descargar el puro archivo de voz el puro archivo de batería el puro archivo de vapor los otros o el metrónomo eso es increíble o la mezcla si medio le subiste le bajaste alguna cosa porque tú querías algo particular pues también lo descargas por ejemplo yo me voy a descargar la batería le voy a poner aquí este en WAP si los archivos pueden tardar más en descargarse en función de la conexión de internet pero bueno quiero la mejor calidad así que lo voy a hacer descargar ya me lo estoy descargando vamos a ver qué pasa de hecho es la primera vez que lo hago ya había visto lo anterior pero dije tengo que grabar un video entonces lo estoy experimentando con ustedes vamos a ver no veo todavía hasta ahorita que me pida hacer una una compra un pago para poder pasarlo para hacer alguna cosa todo lo que estoy haciendo es totalmente gratis le voy a poner en Drive a mi cuenta y veo que está en 50 euros le voy a poner Egypt Bataka Cargar y la estoy subiendo a mi nube y ya como tú bien lo puedes imaginar sube a la nube que tú tengas iCloud o Drive en este caso como yo y ya las casas y ya haces lo que quieras la masterizas la utilizas en una grabación en un mix en una mezcla una masterización con tu banda haces lo que tú quieras en mi caso ya está aquí por subirse el archivo de la Bataka vamos a ver parece que ya está voy a irme a mi Drive vamos a ver si está y cómo suena yo aquí tengo mi Drive están en el Drive lo puedo tener donde yo quiera en mi compu o lo que sea entonces vamos a buscarlo se llamaba Egypt Egypt y lo vamos a ver está descargando ahora primero lo cargue ahora lo estoy descargando ahí está bueno cómo llegué a este punto para poder tener ahí mi rola para que no nos quedemos con nada desde el principio lo voy a hacer con otra canción ya esto esto no lo voy a mostrar nuevamente para que tú veas ya cómo cómo más bien llego a tener mi canción aquí que es muy importante y cómo seleccionar los instrumentos mira aquí tiene el signo de más naturalmente para agregar canciones cargar pista y ahí te pide app desde archivos o desde iTunes yo la verdad es que utilicé archivos y mejor me fui con este con con mi Drive y bajar si no por tu nube puedes hacerlo entonces aquí estoy bajando esta que se llama por mi murió y fíjense me da la opción dice separación de dos pistas separación de cuatro pistas y separación de cinco pistas ya no me la ah fíjense ahí es donde me pide premium este cinco pistas veinte premium 20 gratis cinco ok duración del archivo fíjate el archivo no puede durar más de cinco minutos por lo que estoy viendo aquí archivo por mes cinco está limitado también lo puede hacer nada más cinco veces al mes modos de procesamiento en premium ok ya y aquí podemos ver todas las opciones premium que tiene esta aplicación cambiador de tono cambiador de velocidad almacenamiento en una nube en particular bueno interesante entonces de manera gratis ya vimos que solo lo podemos hacer con dos pistas o cuatro pistas y cinco minutos nada más entonces yo me voy a ir a la separación de cuatro pistas enviar y ahí está cargando la rola que yo descargué de mi nube como se los platicaba hace ratito ya está al cien por ciento vamos a ver vientos procesando archivo esto puede tardar unos minutos ok si esto tarda mucho lo voy a cortar no se preocupen pero bueno puedes ver que esta es una aplicación muy útil si tú eres de los que generalmente estás grabando cosas o estás queriendo presentar en vivo y tienes la necesidad particular de algún instrumento o de separar algo entonces vamos a ver cómo está esto está procesándose así que le vamos a dar un tiempecito a esto a ver cuántos minutos se tarda voy a pausar el video y regreso en cuanto esté listo ya les digo cuánto se tardó ok se tardó como cinco minutos en estar procesando la rola y ahora ya me aparece aquí en la lista como la de hace rato que dice por mí murió ya la selecciono y a ver bueno creo que no estoy presentándolo en la pantalla déjenme poner aquí grabar y listo ya estoy grabando la pantalla ahí está me aparece en la listita de mi biblioteca estas dos canciones donde ya estaba la de Egypt que ustedes vieron hace un rato y ahora está la de por mí murió entonces la selecciono e inmediatamente me la reproduce inmediatamente me reproduce la rola completita bueno cinco minutos de la canción como pueden ver aquí en la parte de abajo solamente cinco minutos me marca el tiempo que son 153 aquí está para subir el tono vamos a ver cómo funciona esto interesante entonces le quitamos la voz y está todo lo demás o dejamos la cura voz ahí está vamos a hacer por lo menos de la manera gratuita cinco minutos de track que es bastante hay muchas rolas que duran menos que esto pero sí para más más minutos tendríamos que arreglarnos entonces ahí está el tempo lo puedes también tú modificar nada más quiero hacer la prueba porque a esta rato no les mostré esto así que le voy a poner play vamos a ver aquí así como estaba el cambio de tono aquí para hacer semitonos también está el cambio de tempo ahí me marca a 153 y si quiero no puedo marcar mi otro no ahora vemos que la función es premium solamente es para el primer minuto gratis bueno vamos a ver si me deja cambiar el beat los beats por minuto se subió no estoy seguro de que sea exactamente el metronano como aquí lo dice ese tiempo no he hecho una prueba pero bueno por lo menos se da una idea de que tiempo está porque esta rola definitivamente no está en 153 definitivamente no tal vez está en la mitad de eso pero bueno hay que seguir haciendo pruebas y bueno platícame tú para qué la puedes aprovechar si te llama la atención o no te llama la atención si conoces otra aplicación similar déjamelo aquí en los comentarios suscríbete al canal dale like haz lo que sea necesario compártelo a todos aquellos que siempre batallan con la batería con el bajo con algún instrumento con las voces una rola para hacer pistas vale entonces ya estamos hasta luego ¡Gracias!